Continuamos con más de noticias, Globovisión Salud y como les indicábamos en la parte anterior el día de hoy vamos a hablar de cómo activar la glándula pineal y le vamos a darle bienvenida a Marbella Molina, ella es especialista en glándula pineal, pinealista específicamente y nos acompaña en la tarde de hoy para hablar sobre este tema. Buenas tardes, bienvenida. Gracias Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Y precisamente vamos a hablar de la glándula pineal, veíamos en el segmento anterior que entre el tálamo y el hipotálamo se encuentra esta pequeña parte que se llama glándula pineal, entonces vamos a hablar de qué tan importante es esta activación de la glándula pineal y cómo se puede hacer. Daniela, esta activación se hace a través de un método que fue creado por una periodista también de investigación de origen chileno, que durante 10 años estuvo desarrollando este método y como método lo entrega la humanidad para que la glándula pineal con todos sus beneficios a través de unos ejercicios de automaestría podamos tener acceso a todos los beneficios que tú en tu micro anterior acabas de citar, que son, es la producción de melatonina a través de la glándula pineal porque es la generadora de esta hormona maravillosa cuya secreción permite todos estos beneficios para la recuperación del sueño, un sueño sanador, un sueño que es el que todos aspiramos, la potencialidad de nuestra creatividad, sobre todo el fortalecimiento del sistema inmunológico y aquello que nos hace tanta falta en momentos históricos desafiantes y en todos los momentos de la vida hoy siempre que es el tema emocional, es una especie de sanación antiestrés que es lo que logramos definitivamente con esta activación que como decimos en el inicio son ejercicios de automaestría que se entregan en este seminario y que fueron desarrollados por la autora del método para ponerlo al servicio de la humanidad Así es, porque precisamente la parte del descanso, el sueño es fundamental para todo ser viviente y para el ser humano es indispensable para poder descansar y también para oxigenar nuestro cerebro y tener toda esta parte de activación y descanso porque una persona que no ha descansado bien no puede hacer y desempeñar bien sus actividades podría ocasionar accidentes también una persona que no ha dormido bien y está sognolienta entonces es bastante importante esto pero ¿cómo es el método de la glándula pineal? sabemos que para esto existen seminarios pero podemos dar un abre boca de qué se trata este método cómo hacen ustedes para darle a estas personas las herramientas y poder activar la glándula pineal Mira Daniela, nosotros estamos a través de Marisa Rodríguez que es la única venezolana instructora certificada por Freixia Castro trae a Venezuela este método a través de la cual nosotros podemos entregar en seminarios de dos días 14 horas intensas de seminario esta información valiosísima para todos los que tengan posibilidad de estar allí por nosotros estaría el país entero porque es verdaderamente sanador es un método que te permite como ya dijimos lograr todos estos beneficios que ha dado la vuelta al mundo que tenemos referencias en cantidad de países cuyos habitantes han cambiado su estilo de vida han manifestado actos creativos maravillosos como nosotros llamamos y han podido pues elevar sus niveles de frecuencia nosotros aquí hablamos de energía, vibración y frecuencia entendiendo que somos un equipo electrónico como seres humanos que tenemos circuitos y tenemos antenas que están totalmente conectadas con esa glándula que una vez que nosotros la activamos se convierte como una especie de radio que se enciende es como cuando tú, para ser un poco más gráfico y aterrizar el tema y que la gente nos pueda entender un poco más sucede que nosotros cuando activamos la glándula prendemos ese bombillito que es el que nos permite las mejores ideas que es el que nos permite avanzar en la dirección correcta que es el que nos crea el camino indicado como guiado para saber a dónde llegamos, lograr lo que nos proponemos es realmente actos creativos que se convierten en extraordinarios pasamos a decir, lo que siempre profesamos en el método que lo cotidiano se convierte en extraordinario porque lo que desde el sentimiento con la activación de la glándula logramos podemos resolver y transformar resultados yo pregunto lo siguiente ¿cómo es una glándula que está en nuestro cerebro? como decíamos, entre tálamo y hipotálamo ¿cómo hacen la activación? es a través de métodos conductuales ¿cómo se va a estar realizando esto? porque si nos escuchan y nos dicen ¿cómo activo una glándula que está en mi cerebro? ¿cómo hago yo para hacer eso? con ejercicio, con ejercicio que fueron desarrollados por la señora Fresia Castro y son ejercicios que están siendo guiados como una fórmula matemática y es una fórmula automaestría es decir, si tú no logras disciplinarte en el ejercicio y en la práctica de estos ejercicios que nosotros entregamos en esas 14 horas de seminario pues mira, no estás activando tu glándula nosotros ofrecemos esta promesa y esa promesa se cumple ahora, eso depende de eso que nosotros llamamos y está denominado automaestría depende de tu disciplina aun cuando, de hecho, ya el que tenga una persona que tenga su glándula activada pues mira, comienza a ver los beneficios al día siguiente porque lo hemos vivido y de hecho tenemos grandes testimonios ya en Venezuela tenemos ya dos años trayendo el seminario y los beneficios para muchísima gente han sido realmente impresionantes y precisamente le iba a preguntar ¿cómo saber que la glándula pineal está activada? y usted me habla ya de los resultados ¿cuáles son esos resultados que van a poder empezar a ver esas personas que ya han logrado activar la glándula pineal? como dice usted, a través de estos ejercicios con fórmulas llamadas también matemáticas que ayuda a la parte de la activación y precisamente nosotros más adelante también vamos a tener el testimonio de una de esas personas que ha acudido al seminario y que nos puede indicar cómo ha sido la experiencia porque él tenía una condición bien particular y la ha podido mejorar nosotros vamos a hablar de esos beneficios de cómo saber cómo se activó esta glándula pineal en la próxima parte pero antes de irnos a la pausa queremos realizar otro contacto con nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez que nos trae información del diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática José Manuel Olivares a propósito de una reunión de la Comisión de Desarrollo Social adelante Sue gracias por el contacto Daniel efectivamente este miércoles la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional presidida por el parlamentario José Manuel Olivares realizó una reunión con miembros de organizaciones no gubernamentales y pacientes con el objetivo de escuchar testimonios sobre la situación actual del sector salud veamos sus declaraciones cada dos días hay un rechazo de órganos este rechazo de órganos obviamente tienen consecuencias irreversibles a la salud de los venezolanos trasplantados significa un venezolano que pierde su condición de trasplantado que no tiene como volver a trasplantarse porque los programas de trasplante han sido suspendidos por el Ministerio de Salud que si lo baja que no hay suficientes unidades de diálisis porque no hay las máquinas necesarias o los insumos necesarios la ausencia de timoglobulina y solumedrol dos componentes súper importantes para poder revertir un rechazo de órganos la ausencia total en el país de estos dos medicamentos han llevado a que estas personas el 60% haya vuelto a diálisis actualmente en Venezuela hay 4.900 personas con hemofilia la consecuencia del uso de factores daño articular y dolores intensos estos dolores no pueden consumir cualquier tipo de medicamento porque daña el tacto digestivo y causa sangrado somos una patología degenerativa progresiva que su 90% de calidad de vida nos la facilitan los fármacos es decir que yo puedo tener muy buena actitud puedo tener ganas de seguir adelante pero sin medicamento no tenemos calidad de vida soy una persona joven que quiero dar un saco que quiero seguir viviendo lo que quiero hacer de una forma que quiero seguir echando adelante ser contador público quiero ser, no sé doctorado y esto y sin medicamento es imposible este ciclo de reuniones se va a realizar con todo el sector salud luego seguiremos con los médicos posteriormente